Hola, bienvenida. En la práctica de hoy vamos a hacer una práctica que está inspirada un poco por el concepto, por la palabra libertad. Y sobre todo ahora en esta época o en esta situación que estamos pasando con el confinamiento, muchas personas igual, al estar en sitios más reducidos, tenemos como esa sensación a veces como del sentir que nos falta la libertad. Yo realmente creo que esa sensación de libertad la podemos encontrar desde el interior, desde el sentir realmente esa expansión desde el cuerpo interno. Y ahora también con el crecimiento del bebé, con el crecimiento del útero, con los órganos internos que están como un poco con menos sitio, también internamente se pueden algunas veces llegar a sentir como esa falta de libertad en el propio cuerpo. Así que vamos a, la práctica de hoy va a estar inspirada un poco en eso de tal forma que puedas sentirte con la mayor libertad posible en tu propio cuerpo. Y vamos a enfocarnos en dos sitios del cuerpo que yo siento, al menos desde mi experiencia, que son como las primeras que se quedan un poco como restringidas, y que es la zona lumbar y las caderas. Vale, así que espero que te disfrutes de la práctica. Vale, recordamos si tienes un cojín para sentarte, ten a la mano un cojín, una almohada, una manta, y un día de hoy es todo lo que vamos a necesitar. Siéntate en la postura que estés lo más cómoda posible, puede ser con las piernas cruzadas, pero si te incomoda en las rodillas, siéntete libre de estirar las piernas y apoyarte en la espalda, apoyarte en la pared, perdón. Deja tus manos relajadas sobre los muslos o rodillas, y permite que tus párpados caigan naturalmente sobre los ojos. En la práctica de hoy vamos a iniciar con las palmas de las manos hacia arriba, de tal forma que este simple gesto nos ayude como a conectar con esa sensación de receptividad. Relaja el entrecejo, relaja la mandíbula. Suaviza los músculos faciales. Y vas a visualizarte en un espacio, puede ser una playa, puede ser un jardín, que sea como súper grande, que tenga extensión, que sientas libertad. Y visualizándote, probablemente en esa playa geométrica, puede ser un jardín enorme. Empieza a ampliar la respiración. Y permite que cuando lo haces, todo tu cuerpo interno se expande. Y cuando exhalas, el cuerpo externo se suaviza. Sin forzar, permite que cada inhalación te ayude también a expandir la cornilla hacia arriba, como crecer con la cornilla hacia arriba. Dándole espacio y libertad hacia tus vértebras, a la columna. Y respira como si no tuvieras ninguna prisa por hacerlo. Tomándote el tiempo para que la inhalación y la exhalación se completen. Vas a colocar tus manos en la parte baja del abdomen. Tomándote un momento para conectar con tu bebé, para invitarle a la práctica. Y ahora coloca las manos un poco más en los lados de la cintura, en la parte baja de la cintura. Y con la inhalación, ve deslizando tus manos hacia arriba, como hacia las costillas, o elevando la caja torácica hacia el cielo. Y exhalando, mantén ese espacio y suaviza. Vuelve a colocar las manos debajo. Inhala. Eleva las costillitas hacia arriba con tus manos. Te ayudas como a tener esa sensación de elevación. Y exhalando, suavizas. Haz dos o tres más. Puedes seguirlo haciendo con las manos, o si no, simplemente tener esa sensación como de elevación, de expansión. Dándole también libertad a tu bebé que tenga que sea como más libre de moverse. Sobre todo, si estás en el segundo y tercer trimestre. Esta práctica va a ser súper importante para que puedas realmente permitir que los órganos internos en la medida de lo posible tengan más espacio. Mantén ese espacio que has creado. Eleva ambos brazos al cielo. Si lo sientes bien, sin dejar caer la cabeza hacia atrás, solo lleva la mirada hacia arriba. Y exhalando, baja los brazos por los laterales y tu mirada hacia el frente. Inhala, eleva los brazos, la mirada hacia arriba. Exhala, baja. Puedes tener tus ojos abiertos o cerrados y te ayuda a conectar un poco más hacia el interior y lo que sientas mejor. Una más a tu ritmo. Mantén los deditos de la mano izquierda en el suelo y eleva el brazo derecho al cielo. Suavemente baja hacia la izquierda. Puedes apoyar bien la mano de debajo. Sigue respirando aquí. Tu mano de arriba. Prueba a colocarla en la parte posterior de la cabeza. Presiona suavemente la cabeza hacia atrás. Y encuentra el soporte en tu glúteo derecho. Enraiza bien el glúteo derecho. Siente que al mismo tiempo con tu mano de arriba es como si alargaras el occipital que es como piensa como la piel de detrás de la cabeza. Pongo poco a poco vuelves y cambias. Con tu próxima inhalación eleva el brazo izquierdo hacia arriba. Crea longitud. Eleva las costititas hacia el cielo. Y exhalando empieza a bajar. Ahora en el otro sentido. Encuentra la postura cómoda en tu mano de debajo. Mueve ese hombro suavemente hacia atrás. E intenta no empujar el abdomen hacia adelante sino por el contrario. Recordamos la semana anterior. Es como un abrazo en el abdomen. Coloca la mano izquierda por detrás de tu cabeza. Presiona suavemente la cabeza hacia atrás dando espacio en la garganta. crea longitud desde el gluto izquierdo hasta la cordilla. Y poco a poco vuelves. Sin ninguna prisa nos vamos a la postura de cuatro puntos. La prisa. Vamos en lo que tengas ahí en tu mano. O en lo que tengas sentado. Coloca tus manos ligeramente por delante de los hombros de tal forma que le quitemos un poco de presión a las muñecas. Sobre todo en el embarazo las muñecas suelen sentirse un poco resentidas. Así que si en algún momento necesitas parar siéntete bien. tus rodillas abiertas al ancho de las caderas o incluso un poco más. Vamos a empezar a hacer movimientos circulares con las costillas. con las costillas. con las caderas. Encuentra el movimiento cómodo. El movimiento que lo sientas como súper muy para el cuerpo que sea como un masaje. Prueba cerrar tus ojos y observa tu cuerpo. Observa cómo te sientes y permite que esa sensación sea lo que te va alineando en la práctica. Observa hacia qué lado estás haciendo los círculos o el movimiento. Termina ese círculo que estás haciendo y cambias. Ahora vas hacia el otro lado. permite que las caderas acompañen el movimiento. Las caderas tienen un papel como súper importante en el embarazo y en yoga la relacionamos con el elemento agua. Por lo que para hoy vas a tener en tu mente como esa fluidez del agua, esa libertad que tiene de adaptarse a cualquier en cualquier superficie, en cualquier estado. Poco a poco detienes. Separa un poco más las rodillas y las tienes al ancho de las caderas. Coloca los empeines juntando los deditos gordos de los pies detrás. empieza a alargar los costados yendo con la cadera hacia atrás. Cuadre y métalo atrás como lo sientas bien en el cuerpo. No es necesario que se apoye la cabeza en el suelo, simplemente alarga la parte posterior del cuerpo. Y vuelves a la mesa y lo hacemos dinámico. Y por dinámico no me refiero rápido sino fluido, que no te mantienes mucho tiempo en tu postura o en la otra. Respiraciones conscientes. Intenta recordar esa clase de la semana anterior en la que nos enfocamos más en crear conciencia en el cuerpo. El día de hoy vamos a utilizar esa conciencia que hemos creado para llevar libertad sobre todo en las partes que se sienten como que más lo necesitan. Como poco a poco de fienes vuelve a cerrar las rodillas al ancho de las caderas estira la pierna derecha hacia atrás manteniendo los deditos de ese pie dentro intentando empujar la rodilla hacia atrás no impre extiendas la rodilla y siente como si quisieras empujar el talón hacia atrás ligeramente como dándole un estiramiento a la parte posterior de tus piernas. lleve esa pierna hacia la izquierda como cruzándola y mueve el tronco ligeramente hacia la izquierda como si quisieras llegar a ver ese piecito de detrás respira en el lado derecho de tu torso respiraciones completas poco a poco vuelves y llevas ahora esa pierna hacia la derecha que voy a girar para que te parezca la pierna hacia la derecha mantén la mano izquierda en el suelo inhalando el brazo el brazo hacia arriba exhalando llevas el brazo hacia abajo probablemente un poco hacia la izquierda sin girar el abdomen y nada abre el pecho exhala baja puedes ir al ritmo de la respiración o puedes tomarte más respiraciones y no necesitas intenta el brazo de arriba no hiper extender el codo y siente que es más el giro en la parte alta del cuerpo no gires el abdomen mantén como el abdomen el ombliguito apuntando hacia abajo poco a poco vuelves ayúdate de tus manos para incorporarte si si te lastima la rodilla izquierda puedes utilizar la manta y colocártela debajo de la rodilla y así tienes más soporte eleva el brazo izquierdo hacia el cielo crea longitud una vez más y empieza a bajar hacia la derecha más que sentir que comprimes el lado derecho sigue teniendo en tu mente como esa sensación cuando con tus manos se llevaban las costillas hacia arriba intenta muy suavemente como apoyarte un poco detrás en la espalda y vuelves apoya las manos en el suelo ramas rodillas en el suelo puedes estar de rodillas o puedes sentarte sobre los tallones y te sientes cómoda lleva tu brazo derecho por debajo izquierdo por encima y te abrazas detrás como sujetando los homógrados siente que relajan los hombros y como si con tus manos se pararan los homógrados entre ellos lleva tu torso hacia la derecha hacia adelante a la izquierda y al centro como haciendo pequeños círculos sobre todo si estás en el tercer trimestre esos círculos van a ser más pequeñitos y suelta volvemos en cuatro puntos la mesa y esta vez lleva la pierna izquierda hacia atrás pierna izquierda hacia atrás manteniendo los deditos dentro empuja el talón como hacia atrás dándole un estiramiento a la pantorrilla que sobre todo si has tenido la suerte o mala suerte que tenga cuando dan como los calambres en las piernas este ejercicio es que se siente estupendo lleva la pierna izquierda cruzala y vándola hacia la derecha un poco y ahora empieza a llevar tu torso ligeramente hacia la derecha como si llevara tu mirada por encima del hombro derecho y respira en todo tu costado izquierdo llevando la libertad a través de la respiración poco a poco vuelves y lleva esa pierna hacia la izquierda el pie los deditos de ese pie apuntan hacia el frente y poco a poco te incorporas intenta que la pierna la rodilla derecha quede justo debajo de la cadera es decir que la cadera sea un lado mantente el centro eleve el brazo derecho hacia el cielo crea longitud de los costados y empieza suavemente a bajar de costado lo maravilloso de la práctica de yoga es que con esas respiraciones conscientes puedes realmente llevar libertad energía espacio a esos sitios donde lo necesitas lleves el brazo de arriba por delante y vuelve a llevar las manos hacia el suelo delante tuyo a tu ritmo inhalas naturalmente en el centro exhalando giras llevando el brazo izquierdo hacia arriba girando el pecho recuerda no girar el abdón inhala baja y lo llevas como por debajo exhala gira inhala baja y si lo sientes el movimiento como súper cómodo en el cuerpo puedes mantenerte ahí respirando apoya tu mano y vuelvas vuelve a separar tus rodillas como al ancho de las caderas más o menos y empieza a hacer círculos como en las caderas círculos pequeñitos o amplios tú decides la próxima postura que vamos a hacer se siente generalmente bastante intensa en las caderas por lo que intenta ir justo en ese punto donde sientes un pequeño estiramiento pero que es cómodo detienes junta las rodillas y lleva y lleva la rodilla derecha por detrás de la izquierda puedes caminar las manos un poco hacia atrás y ahora separa las espinillas hacia los lados como si quisieras crear espacio para tus glúteos y ven llevando los glúteos ligeramente hacia atrás ayúdate de tus manos no es necesario que vayas completamente hacia atrás y sobre todo si estás en el tercer trimestre que probablemente el abdomen que la fripita no te deje ir más hacia atrás no te preocupes por ello enseguida se nota en la cadera del lado derecho poco a poco vuelves y cambias rodillas juntas y ahora lleva la izquierda por detrás separando las espinillas hacia los lados y con ayuda de tus manos camínalas hacia atrás para empezar a llevar los glúteos como entre ese espacio que has creado entre tus espinillas respira llevando grana llevando energía ahí donde te hace falta el espacio o donde sientes el estiramiento poco a poco vuelves variaciones si en la postura que te robo acá abajo sientes mucha presión en la cabeza o si tienes la fripita ya muy grande y te pesa mucho puedes hacer esta variación que es como adamuka pero se llama más como la postura de hipopitos o los hombros se elevan la espalda se alarga la cabeza en la línea de los hombros esta va a ser una variación si lo sientes adecuada en tu cuerpo alarga los costados suavemente acerca como uno muy plato hacia el otro mete los deditos de los pies y eleva la piel hacia arriba en una adamuka con una distancia un poco más pequeña de lo que normalmente no miramos haz una pequeña flexión de las piernas y ahora desde las manos desde el pecho perdón empuja hacia las manos creando longitud y desde el pecho crea longitud hacia la pelvis como si de una línea más larga desde tus manos hacia la pelvis mantén de momento los talones elevados si estás en esta postura de adamuka baja un poco tu talón derecho y ahora el izquierdo eleva ambos juntas los pies y coloca tu pie derecho en el talón izquierdo y ve bajando ese talón como en dirección del suelo una vez más alargando la pantorrilla cambias coloca ahora el pie derecho en el talón izquierdo y baja ese talón no empujes las rodillas hacia atrás vuelves y te vas caminando suave hacia adelante tómate el tiempo separa los pies al ancho de las caderas o incluso un poco más lleva las manos a las caderas y eleva tu espalda que quede paralela al suelo crea longitud de la cadera a la cordilla y eleva los hombros hacia arriba dejándolos del suelo haz una micro flexión de las piernas y con la espalda y con la espalda activa y haciendo como ese abrazo del abdomen empieza a incorporarte con la cabeza en la línea de la columna presiona los pies en el suelo y mantente relaja tus manos y observa desde la respiración vuelve a traer a tu mente esa visualización de espacio estar en un espacio amplio desde esa playa ese jardín ese hilo que se te ocurra que sientas en tu cuerpo y en tu mente la sensación de libertad y desde esa sensación amplía la respiración prepara los pies al ancho de la escalera si no los tienes así si los tienes más abiertos los cierras o por el contrario los abres puedes tener las manos en las caderas o las manos relajadas lo que sientas bien y vamos a empezar a hacer un movimiento como del símbolo del infinito o de las caderas vamos a empezar primero con la cadera del lado derecho lleva la cadera un huesito frontal de la cadera derecha como hacia el frente hacia atrás a la izquierda atrás y no te preocupes si no te sale el símbolo perfecto puedes tenerlo solo un poco con la mente intenta en todo momento mantener como ese abrazo en la parte baja del abdomen cambias ahora en el otro sentido en el que hay que pensarlo un poco más y estos movimientos en general siempre son super buenos los movimientos circulares para las articulaciones pero sobre todo ahora en el embarazo probablemente de una forma natural te habrás dado cuenta pero es como lo que el cuerpo pide como este movimiento circular en las caderas es como lo más natural que el cuerpo pide incluso cuando estés en el trabajo de parto una vez que estás ya para dar la luz estos movimientos vienen como súper bien para ir creando ese movimiento circular y es casi como piensa como si fuese un movimiento circular y hacia abajo que es un poco similar a como el bebé va va a salir entonces también es una forma como de ir dándole una guía de cómo tiene que que ir hacia abajo y detienes y observa el cuerpo lleva tu brazo izquierdo por debajo derecho por encima y te vuelves a abrazar sujetando tus homóplatos como hemos hecho antes relaja los hombros y ahora hacia la izquierda lleva el torso a la izquierda ligeramente hacia abajo a la derecha y al centro continúa haciendo dos veces más y y a los hombros y nos vamos a colocar una vez más de rodillas, bien, una vez que estés de rodillas, lleva la rodilla izquierda por fuera de la muñeca, rodilla izquierda por fuera de la muñeca, coloca tu pie en punta e intenta que ambos huesitos de la cadera junten hacia el suelo, vamos a hacer la postura de la paloma mucho más suave, mete los deditos del pie detrás, enleva la pierna y siente que elevas más la parte interna del muslo hacia arriba y la cadera derecha viene como hacia adelante y vuelve a apoyar la rodilla, apoya el empeño del detrás sin que se vaya el talón hacia afuera, mantén el pie activo y vamos a caminar las manos hacia la izquierda, las manos a la izquierda, coloca los antebrazos y lo desviable, si sientes que no tienes el espacio mantente elevada sobre las manos, vale, si sientes que tu talón frontal presiona el abdomen, sobre todo si estás en semanas más avanzadas del embarazo, mantente sobre las manos, que no sientas ninguna compresión en el abdomen, y haz una acción, no dejes las piernas completamente relajadas, sino como si abrazaras con los músculos de las piernas, los huesos, como si quisieras arrastrar ligeramente la rodilla detrás hacia adelante suavemente, poco a poco vuelves, ayúdate de tus manos, acerca la rodilla detrás delante y cambias. Si necesitas hacer pequeños movimientos, lo haces, y vamos por el siguiente lado, lleva ahora la rodilla derecha por fuera de la muñeca. El pie puede estar de momento apuntando un poco hacia atrás, o caminando un poco hacia la izquierda, tampoco queremos que el talón quede sobre el abdomen, que no esté presionando el abdomen para nada. Desde los deditos del pie detrás, eleva esa pierna, y ahora, elevamos la parte interna del muslo, y trae la cadera izquierda como hacia adelante y vuelve a apoyar la rodilla. Camina las manos hacia la izquierda un poco, y si lo ves viable, si tu cuerpo te lo permite, apoya los antebrazos. Mantén una pequeña acción en las piernas, que no estén completamente relajadas. Y lleva la respiración en el centro de las piernas. Poco a poco empiezas a volver. Camina la rodilla detrás hacia adelante, para que te ayude a salir de la postura. Vamos a hacer movimiento un poco más hacia la pelvis, manteniendo ese abrazo en la parte baja del abdomen. Con la inhalación vas a crear una pequeña curva en la espalda, pero sobre todo enfocar en llevar como los isquiones hacia arriba, que es el centro de los glúteos, y exhalando, redondeas, llevando el cóccix en dirección de las rodillas, y muévete un poco hacia atrás. Creas ese movimiento pélvico a tu red. Y poco a poco empiezas. Mete los deditos de los pies detrás. Aquí puede ser suficiente, que sientas un estiramiento en la planta del pie. Si no ves viable, si lo sientes no es cómodo, no se va a sentir cómodo, pero si lo sientes que lo puedes mantener en la respiración, siéntate sobre los palones. Entrelaza los dedos de las manos, gira las palmas de las manos al frente, y empiezas elevando los brazos al lado. Vuelve, y sales. Coloca los deditos de los pies, y vas a dar pequeños golpecitos con los enfeites con eso. Te sientas sobre tu bloque, o sobre el cojín, la manta, lo que tengas a la mano. Y una vez igual, una vez más como al inicio, si necesitas apoyarte en la pared, hazlo, hazlo, y si no, cruza tus piernas. Permite que la parte interna de los muslos baje, por lo que vas a coger la pierna, las botas, y luego la otra. Y ahora enraiza bien tus glúteos a la tierra y crece con la coronilla hacia el cielo. Recuerda ese mantra que vamos a mantener durante todo el embarazo, que es espacio, libertad. Ve las costillitas hacia arriba, por lo que en todo momento siente como esa elevación. Vamos a terminar con un par de minutos de Nadi Shodhana. Entrelaza, perdón, junta el dedo índice y el dedo pulgar de la mano izquierda. Y coloca la palma de la mano hacia abajo, en mi ángulo. Dedo índice y medio de la mano derecha en el entrecejo. Tapala fosa nasal derecha con el pulgar. Inhala con la izquierda. Cierra, exhala derecha. Mira a la derecha. Mira a la izquierda. Mira a la izquierda. Cierra, exhala izquierda. Mira a la izquierda. W應該 He guy K稀 level. Mira a la izquierda. Una a la derecha, cierra, exhala, izquierda, una a la izquierda, cierra, exhala, a la derecha, relaja tu mano y respira por ambas cosas, sin ninguna prisa, te tumbas del lado izquierdo para la relajación final. Si tienes tu manta por ahí, también la puedes utilizar. Gracias. 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 Gracias.